Les invito a visitar la página de Digicore, ahí pueden ver todas las promociones, tenemos ofertas, tenemos los cursos, tenemos los nuevos productos que han llegado, productos o novedades que tenemos dentro de la tecnología, ya sea en telecomunicación, en redes, energía, ferretería, en el equipo cómputo de la marca de AVI. Entonces les invito a visitar la página de todos los que tienen acceso a ella, pueden ver tanto así los precios como el stock que tenemos en casa, ya sea Santa Cruz, la Pasa de Chamba y pueden hacer ya el pedido directamente a su ejecutivo, ¿no? Y ya pasar por oficinas, ya sea directamente la cancelación o el recojo de sus equipos. Ya la aplicación ha sido autorizada para mejoras y para mejoras de nuestros clientes. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el webinar de la línea de Teppelin. Vamos a ver Wi-Fi 6. Ya, ahí está, como les indicaba, hoy nos toca el tema de Wi-Fi 6. Vamos a ver lo que es todas sus ventajas, desventajas. Alguna parte de introducción y un poquito de base teórica. Vamos a ver los características que tienen nuestros routers. Recuerden que Digicore cuenta con más de tres equipos disponibles en la línea de Wi-Fi 6 y son equipos que tenemos todavía en stock. ¿Ya? Entonces empecemos. Ahí está con nuestro programa que es Introducción al Wi-Fi. ¿Ya? A ver. Empezamos con el concepto de Wi-Fi, ¿no? ¿Qué es una red Wi-Fi? ¿Ya? Una red Wi-Fi es la creación de una estructura inalámbrica de red implementada como base principal. La utilización de tecnologías inalámbricas del Wi-Fi 802.11.BGN. Y tenemos también el BGN, el AC, tenemos el ADE, ya que son tecnologías un poco más antiguas que el Wi-Fi 6. No podríamos decir tan antiguas porque la tecnología AC, el 802.11AC, es tecnología que no hace mucho. ¿Ya? Pero es la tecnología que actualmente se está utilizando. Entonces el Wi-Fi 6 vendría a ser la última tecnología en lo que es la comunicación inalámbrica, conocida como WA 802.11AX. ¿Ya? Entonces eso es más o menos una red de, un concepto de Wi-Fi o una red de Wi-Fi que estructura diferentes tipos de tecnologías. Del 802.11A hasta el 802.11AC y por último el 802.11AX que vendría a ser nuestro Wi-Fi 6. ¿Ya? Si bien algunos se preguntarán, ¿no? ¿Y qué significa Wi-Fi? Como anécdota estoy añadiendo que no, aunque su sumitud por Hi-Fi, la versión en inglés de Hi-Fidelity o alto fidelidad en español, uno podría pensar que el término sería de lugar a la fidelidad, ¿ya? Es decir, de la fidelidad de la señal inalámbrica, pero prácticamente el Wi-Fi no tiene que ver nada con Hi-Fi. Ya, es realmente una anécdota que se ha tenido solamente por la estructuración de las palabras. ¿Ya? Entonces comencemos con las redes desde principios, ya del 802.11, que ha sido la primera red estándar emitida por el Instituto de Electrónicos y Eléctricos, ya que es para, que es un estándar de comunicación que viene ya implementado en las primeras redes de inalámbrica. Esto entonces es el 802.11A, es una IE estándar para transmitir datos a través del aire, ¿no? Sí, ni los de red, ya utilizamos la forma inalámbrica. ¿Ya? En tu lista de 2.4 y 5 GHz, ya admite velocidad de transferencia de 54 Mbps o 0.67 Mbps. El estándar 802.11 se la hace en 99, aproximadamente al mismo tiempo que el 802.11B, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si bien el 802.11B solo admite una velocidad de transferencia de datos de hasta 11 Mbps, sigue siendo más popular que el 802.11A, ¿no? Y en 2003 ya el estándar fue reemplazado por KG, que es más o menos por las frecuencias que se utilizaban. Ya, y obviamente admitía velocidades de hasta 50 Mbps por segundo. Ya, esto como una nota, para que se realice una conexión 802.11A, bueno, cuando se tenía estas conexiones inalámbricas, cada dispositivo de inalámbrica debería ser compatible con el estándar 802.11A. Por ejemplo, si una estación base transmite un 802.11A, solo computadores con Wi-Fi y las tarjetas del 811 podrían reconocer este tipo de señal emitida por la estación base. Ya, mientras muchos routers no eran compatibles en ese sentido, ¿no? O con estándares o estándares anteriores y o debíamos seleccionar el estándar de 802.11A para que pueda haber una comunicación entre ambos equipos. Ya, entonces obviamente se puede hacer la configuración manual. Los routers que están a la venta actualmente tienen este tipo de selección que podemos elegir 802.11A, B, G, G, N, B, G, N, C, C. Entonces, tienen esas conexiones. Ya, entonces podemos elegir solo un tipo de comunicación inalámbrica o podemos elegir todas. Ya, dependiendo de nuestras aplicaciones y en dónde lo vamos a operar. Ya, está el 811.11B, que también era creado de la mano del 811.1A. Ya, ya, con la expansión de la plataforma del protocolo del IE, creando especificaciones, la cual tiene una velocidad teórica máxima de transmisión de 11 Mbps. Ya, lo que tenía de 6 Mbps, ¿no? Comprada con la internet tradicional, pero debía el espacio ocupado por la codificación, el protocolo. Con acceso múltiple por portador o detectado por colisión. En la práctica, la velocidad máxima de transmisión es de aproximadamente 5.9 bits, ¿no? Pese a que este protocolo tenía 11 Mbps, ahora, en la práctica sabemos muy bien que por temas de atenuación, ya sea muros, otro tipo de señales, no sé si ha ido, se reduce, ¿no? Entonces, esta velocidad de hasta 5.9 Mbps, ¿no? El 802.11B utiliza la misma frecuencia del área tradicional que el A en 2.4B, y el problema es que a veces están en una frecuencia sin devolución, en ese entonces se podrían causar interferencias en normas puntuales. Sabemos que al principio habíamos hablado de los enlaces en otro webinar y habíamos visto las frecuencias altas, ¿no? Que tienen más interferencias por el tema de hacer una frecuencia altas y por el tema de la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, ahí está, ya les llamamos, diciendo que había las interferencias como los microondas, teléfono y otros aparatos que funcionan en la misma frecuencia. ¿Ya? Obviamente, si los equipos que trabajan con esta, con este futuro de comunicación inalámbrica están a una distancia de sonambra y otros elementos, las interferencias se pueden evitar, ¿no? No podemos poner un lúter al lado de los monos, ¿no? O ponerlo, ya, por ejemplo, al lado de un, de, qué sé yo, un, para un aparato generador eléctrico, un generador, un motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso llega a atenuar nuestras, llega a producir interferencias dentro de los que son otros señales que van a caer. ¿Ya? Saliendo un poquito del tema, por ejemplo, cuando en un momento habían preguntado en temas de cámaras, en los temas de interferencia, cuando nosotros ven unas líneas en la pantalla de nuestras cámaras, entonces, puede ser que la línea está dirigida hacia un motor, que está generando lo que es la interferencia en la línea eléctrica, y así mismo en nuestros fuentes de poder, o producir nuestro débil. Ya, eso como, como un dato extra, de cómo las interferencias afectan dentro de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, ya, dentro de lo que es el 802.11b, tenemos las ventajas del bajo costo que, realmente, entonces, y el rango de señal muy bueno, y difícil destruir, obviamente, si lo teníamos alejado de los equipos que tienen la menor frecuencia, ¿no? Bueno, también ya ofrecía la seguridad de calidad de servicio, donde podríamos nosotros apostar el ancho de banda y poner, digamos, hasta qué punto podríamos transmitir y medir esa calidad de servicio, con su máximo rendimiento, digamos, de ancho. Nada, inconvenientes, obviamente, bajo velocidad máxima, soporte número bajo los usuarios a la vez, lo cual, en algunos equipos todavía se tiene este problema, ¿no? En el soporte que van dentro de los usuarios, con el cual no pueden conectarse todos a la misma fe, ¿no? Realmente están pasando clases en un hogar, está pasando la hija, está pasando la mamá, y los dos llegan a conectarse al mismo tiempo, y no pueden, uno no puede enviar su trabajo, el otro no puede contratar clases porque tiene cortes, ¿no? Tiene cortes por el tema de, por el tema de que el ancho de banda es más corto, ¿no? Ahí está, habíamos hablado también de las interferencias que son emitidas por los usuarios de microondas, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, ¿ya? Por otro lado, los productos estándares de la norma B, que aún no son compatibles con los productos estándares A, por operar en bandas de frecuencias distintas. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo un poquito de lo que son conceptos de redes guayas. Vamos a resumir lo que son el 802.11q y el 802.11.n. ¿Qué sería? Operar en la banda de frecuencia de 2.4 viajes y proporcionar velocidades de hasta 54 Mbps, ¿no? En la web estamos viendo velocidades de hasta 54 Mbps, ya nos proporcionan velocidades hasta 54 Mbps. Por lo tanto, los dispositivos que implementan este estándar, operan la mínima velocidad de frecuencia y tienen alcance de 50 Mbps, ¿no? Este 50 Mbps, obviamente, es ideal y lo vamos a ver en los que son probados en ambientes reales. Sabemos que hay todo tipo de obstrucciones, ¿no? Están los mubos, huesos, en algunos casos, no sé si, pero si yo vivo arriba, ¿no? Mi shooter no puede repetir, baja la tendencia que tiene, ¿no? Tienen muy lejos, por ejemplo, los clientes que adquieren el servicio de los routers que no tienen antena, ¿ya? De otros proveedores de internet, llegan a comprarse routers que son más fuertes. En todo caso, unos rompemuros, llegan a comprarse routers que están en doble frecuencia, o tribanda, ¿no? Esto para buscar soluciones al tema de la transmisión, ¿no? Pero mucho depende también del lugar. Podemos que estos routers no han sido probados, detectados en condiciones ideales. Y dependiendo del lugar, dependiendo de una evaluación de toda la estructura donde va a ser instalado el router, podemos escoger un toque que nos ayude a superar todos estos problemas, ¿no? De interferencia o problemas de distancia, ¿ya? Entonces, lo ideal siempre es tomar en cuenta la estructura donde la vamos a instalar, ¿no? Recordemos que las señales Wi-Fi, las señales de frecuencia se acuerden directamente con el agua porque poseen señales altamente, de frecuencia alta, ¿ya? Entonces, la longitud de onda es la que puede caber en una gota de agua, qué sé yo, cuando producimos algunas pérdidas de señales o potencias en nuestras redes Wi-Fi. Cuando están, hay cañerías de agua, por ejemplo, el concreto es más grueso, a su lejo, vacíos, que pueden encontrarse con ascensores. Entonces, si no, está en su sala, es un departamento de 100 metros cuadrados y está en su sala el equipo y no puede llegar al otro cuarto, que es el mismo departamento, ¿no? Y en el medio está el departamento. Hay ese tipo de estructuras que llegan a debilitar nuestra potencia de agua. Entonces, lo ideal siempre es evaluar en qué puntos. Obviamente, también, más adelante, vamos a ver diferentes tipos de soluciones para cada hogar, ¿no? Ya, ahí está, tenemos el 802.11n, que opera en la frecuencia de 2.4 y 5 GHz, ya esto está operando en los 5, y las velocidades de datos típicos esperadas van entre los 150 Mbps a 600 Mbps, ¿no? Con un alcance de hasta 70 metros, ¿no? Compartibles con dispositivos A, B y G. Y, ya, entonces, el 802.11n ya modifica, digamos, todos estos tipos de protocolos de comunicación inalámbrica para que sean compatibles con diferentes tándares o otros equipos que no detengan. Ya, pero ya, este ya está en más alta velocidad y también maneja la frecuencia, ¿no? Ahí está, vamos a ver lo que es el 802.11ac, que es prácticamente, no podríamos decir lo último, pero es que con los routers antes de Wi-Fi 6 estaba el 802.11ac, pero ya en una frecuencia de 5 GHz, ¿ya? Entonces, el 802.11ac, esto para buscar una solución ante tantos dispositivos conectados en las redes Wi-Fi de 2.4 GHz, se nace en el contexto del 802.11ac, ¿ya? Para buscar canales libres en las frecuencias de 5 GHz. Ya, algunos están optando por esa frecuencia, pero también tenemos que tomar en cuenta que las frecuencias de 5 GHz no son compatibles para todos los dispositivos. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos comprar un Wi-Fi, un Wi-Fi 5, que es la norma que se llama AC. Podemos comprarnos un Wi-Fi 5, un router de Wi-Fi 5, pero no tener una recepción en el celular de 5 GHz, ¿no? Obviamente, los últimos solares, 2020, 2021, 2019, tienen estos, o un poquito más antes, tienen los frecuencias de alta gama en su momento, cuando eran 2000, 2005. Tenían estos tipos de energía, pero eran escasos, ¿no? Y por su precio elevado, ya que darían una nueva tecnología en 5 GHz, era muy difícil para el usuario a veces que adquirirlo. ¿No? Pero ya hay varios dispositivos y la mayoría están llegando con una norma de 5 GHz. Estamos hablando de frecuencia, no estamos hablando de 5 GHz, estamos hablando de 5 GHz, de frecuencia para comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi 5. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Entonces, el U802.11 hace prácticamente varios años, el nuevo estado inalámbrico, que tiene por objetivo garantizar una mayor velocidad a tu red inalámbrica, ¿no? Con aumento de eficiencia del 10% y un consumo de energía menor proporciona un alcance mayor de velocidades GHz. Eterno. ¿Ya? Obviamente, el U802.11 AC ya viene derivado de lo que es el U802.11, ¿no? Trae con él mejor de velocidad, credibilidad y combinar la tecnología inalámbrica con puertos ya en GHz. O también velocidades en GHz, ¿no? Que es lo que varía del U802.11 al U802.11 AC, ¿ya? Incremento de los canales, ¿no? El ancho de canal para transmisiones de estándar U808 tiene un máximo de 40 y ahora en el estándar U802.11 AC. Lo incrementamos hasta 80 MHz o incluso hasta 160 MHz. Ya, entonces, ahí tenemos las velocidades por cada radio, ¿no? Y la mejora de la modulación, tenemos el QM, o modulación en amplitud en cuadratura, ¿no? Por su sigla, en inglés. Ya, lo que significa altas tasas de transferencia. Más adelante vamos a ver de qué trata también la modulación en amplitud de cuadratura, pero yéndonos hacia lo que es nuestra, nuestro tema de Wi-Fi 6, ¿listo? Ya usamos la tecnología MU-MIMO. En algún momento se han debido ver en la calle a los autores que vienen exponiendo la tecnología MU-MIMO. Es una tecnología que soporta transmisiones o conexiones múltiples, ¿ya? Eso y maximizan la utilización de la banda, de la de frecuencia. Ya, obviamente, ya les comentaba esto, cuando nosotros adoptamos los 802.11 en AC, estamos utilizando lo que es los 5 GHz de la frecuencia por el tema de que hay menos ruido de interferencia. Aunque ya últimamente está habiendo más dispositivos conectados a esta frecuencia de 5 GHz y también se adopta por otro tipo de soluciones que vienen casi de la mano de 5 GHz, pero con otras calidades de frecuencias, ¿no? Pero eso ya para aplicaciones o dispositivos de otro tipo de solución, ¿ya? Entonces, ahí están los conceptos de la de. Y tenemos a de, que también es un protocolo de la IE, como Wi-Fi 1.0, que en ese momento era una propuesta de la exposición de la familia de 8 GHz, aplicaba a las redes de la área local inalámbricas, ¿no? Y se presentaba la utilización de la norma A, ¿no? Se venían antes del tema del 800.11 A. Las redes que utilizan A, D, operan en la banda de 60 GHz, usando la multiplicación por división de frecuencia ortogonal. Ya, esto ya, la ortogonal ya entra dentro de lo que es nuestra transmisión de paquetes o la multiplicación de datos dentro de las últimas tecnologías, ¿ya? Más antes de explicar, porque las mejores soportadas en ADE facilitarán la transmisión simultánea en video HD a múltiples clientes en entornos de grandes oficinas, así como la sincronización inalámbrica más rápida y copia de seguridad de archivos de gran tamaño, ¿ya? Las nuevas características que tenía 812D, más allá de las propuestas, son soportes nativos. Ya vemos aquí, vemos todos los soportes de las redes inalámbricas, el A, el B, el Q, el N y a la C, ¿no? Conmutación sin problemas entre vanos 2.4 y 5 y 660 GHz, ancho de canal de 2.160 MHz, salida hasta 7 Gbps y soportes de gran tamaño por convención estableada. Funcionalidad mejorada para dispositivos nobles, también funciones avanzadas de seguridad, aumentando otro protocolo, otra norma, otro tipo de seguridad, en lo que son las conexiones de redes inalámbricas. Y también tenemos el soporte para gestión de energía. Si se han visto el tema de lo que es los avances por normas de las redes inalámbricas, generalmente en los últimos tiempos han tratado de gestionar mucho el tema del ahorro de energía. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque sabemos muy bien que cuando nosotros estamos conectados a Wi-Fi en casa, ya sea nuestro teléfono está apagado en modo de tambay o modo de reposo, qué sé yo, o nuestros equipos siguen conectados a nuestra red Wi-Fi, nuestra red Wi-Fi sigue emitiendo sus datos o recibiendo de nuestro teléfono solar o una lab o un equipo. ¿Ya? Seguimos con ese tema. Entonces, obviamente, estamos consumiendo la batería de nuestros equipos al estar totalmente conectados a nuestra red Wi-Fi 5. O en este caso, o el Wi-Fi normal que tendríamos en 2.4 diagres. Entonces, es por eso que últimamente se ha ido viendo la gestión del tema de energía para el ahorro. Así prolongada la vida útil de hacer de nuestros equipos o la vida útil de nuestros rutas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver ya lo que es lo último en Wi-Fi 6, que sería el 802.11ax o conocido como Wi-Fi 3. ¿Ya? Diseñado para mejorar la velocidad, aumentar la eficiencia y reducir la congestión en escenarios de uso de gran ancho de banda, ¿no? Entonces, prácticamente las características que tiene es reducir la congestión en todo caso, sería la latencia de nuestros equipos y aumentaría la eficiencia y mejoraría la velocidad de nuestra red inalámbrica. ¿Ya? El Wi-Fi 6 es el estándar de la próxima generación en tecnología Wi-Fi, conocido como AI, ¿no? Esto estamos viendo el lento de la línea Tepelink. Y considera una A y mejora el estándar del AC, que prácticamente se hizo la norma a través de dispositivos, por el mayor número de crecientes dispositivos en el mundo, ¿no? Ya sabemos que el 2.4 gigas está contrasaturado, ¿no? Entonces, incluso los enlaces punto a punto que habíamos visto el anterior mes, ya se estaban haciendo el 5 gigas, ¿no? Ya no están haciendo el 2.4, porque tenemos que buscar canales que estén libres. Entonces, utilizando un enlacedor de espectros, vamos a poder verificar que la mayoría de los canales no están libres, o en todo caso están siendo usados. El que menos está siendo usado, está ocupado, pero todavía hay tráfico en ese canal. Entonces, ya estamos optando por el 5 gigas. Entonces, ahí está, si posee un dispositivo de la libertad, varios dispositivos de suscultumétricos inteligentes, o simplemente tiene una gran cantidad de dispositivos en su bar, el enlacedor Wi-Fi 6 podría ser el mejor enlacedor hasta ahora, ya que podremos vincular, unificar todos estos dispositivos al mismo tiempo. Sin latencias, bueno, minimizando las latencias, ¿no? Obviamente, hay que enfatizar en que todo depende del lugar donde se haga la instalación. Pero estamos mejorando ya nuestra red inalámbrica con el Wi-Fi 6. ¿Ya? Si bien teníamos los 3.4 y 5 GHz en AC, eran prácticamente casi rápidos, y podíamos tener la conexión en un mismo. Ahora tenemos casi tres veces mucho más la velocidad y tres veces mucho más la conexión de dispositivos simultáneos. ¿Ya? Estamos manejando velocidades hasta 9.6 Gbps y transmisión ultra suave desde lo que es la modelización en amplitud por cuadratura, ¿no? En 160 MHz por canal. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ya llevando más información dentro de un solo canal, en vez de llevarlo independientemente en lo que manejamos la tecnología Wi-Fi 6, ¿no? Wi-Fi 6 utiliza 1024 QAM en nuestra modulación en amplitud por cuadratura para proporcionar una señal con más datos, lo que le brinda más eficiencia y un canal de 60 MHz para proporcionar un canal más amplio para que su Wi-Fi sea más rápido, ¿no? Ya que podríamos disfrutar de la virtual y transmisión sin 4K, incluso hasta 8K, ¿no? Mucho dependiendo de la velocidad de nuestro internet. Obviamente, miren, esos equipos de Wi-Fi 6 llegan hasta los 3.000 MHz por segundo o 1.500, por ejemplo, los equipos que nosotros tenemos en la Comisión de G-Core tenemos equipos de alto alcance, de alto alcance en el sistema de ancho de banda, pero sabemos muy bien que en Bolivia no llegamos a esa velocidad, ¿no? No llegamos hasta esa velocidad, ¿no? Entonces, pero ya estamos adquiriendo lo que es las funcionalidades de nuestro router ya en lo que viene a ser la cuadratura que hablamos de la movilización, ¿no? Y ya también las conexiones simultáneas. Obviamente, con nuestra velocidad vamos a mejorar nuestra estabilidad de internet, ¿no? Es muy complicado para algunos, digamos, que tengan internet y lo peor es que no trabaje bien o se lentee, ¿no? Entonces, ya mejoramos con el Wi-Fi 6 estas conexiones inalámbricas. Y con sus puertos en Giga también podríamos mejorar las conexiones por cable, ¿ya? Entonces, ahí está más características, a veces la 4 veces más capacidad para más dispositivos utilizando Moon MIMO, ¿no? Y el Wi-Fi 6 utiliza el enlace ascendente y descendente 8x8 Moon MIMO. Sabemos que Moon MIMO en Wi-Fi 5 solo utilizaba el enlace descendente, ¿ya? Pero ya con el Wi-Fi 6 estamos utilizando el enlace ascendente y descendente, ¿listo? Entonces, el color BSS para proporcionar hasta 4 veces más capacidad y manejar más dispositivos. Nos dará antes vamos a ver lo que significa BSS Color, que es una característica directa del Wi-Fi 6 o de nuestros equipos TPLI, ¿ya? Bueno, entonces, ya tendríamos, como les habíamos indicado, la conexión mucho más estable de dispositivos al mismo tiempo, ¿no? Incluso al crear redes para invitados podríamos separar nuestra red para invitados y dar mayor ancho de banda a nuestra red principal, que sería de nuestro uso, ¿no? Y el BSS Color es lo que significa eso, ¿no? Nosotros podemos separar nuestras redes Wi-Fi o nuestros APs por colores, así nuestra red Wi-Fi se iría directamente enfocada hacia nuestro, hacia el cliente invitado o hacia nuestro AP usuario principal. Ya, entonces, de eso trata BSS Color. Ya, un poquito de concepto nada más. Ya, el empacetamiento de datos que vendría hasta 256, ya vemos el 224, aquí, 1024 QM, cada símbolo lleva 10 bits en vez de lugar 8 bits, lo que mejora las velocidades sin procesar en un 25% en comparación al 802.11 AC. ¿No? Podemos ver, ya les he dado un par de ejemplos, que podemos ver Netflix en casa, transmitir, hacer las transmisiones en vivo desde la computadora, pasar clases, y esto simultáneamente, ¿no? Alguien estaba viendo una película en su televisor a través de la bebida alámbrica y ya uno ya no podía pasar clases. Uno de los dos se cortaba. Espera o cargando, no podían ir a la tarea, pero nosotros con la tecnología de Wi-Fi 6 podemos mejorar ese tipo de caídas. ¿No? Ya podríamos reducir, digamos. Entonces, ahí está. Un poquito más de concepto. OFDM, o los conceptos de Wi-Fi, dentro de lo que es el 802.11 AX, transmite o divide sus datos entre sus portadoras más pequeñas para lograr una mayor estabilidad y una cobertura más amplia. ¿No? El AX Wi-Fi utiliza el símbolo de OPDM cuatro veces más largo para crear cuatro veces más su portadoras. ¿No? Es decir que llevamos más información dentro de un mismo paquete. No a la misma vez para cada paquete una información. ¿No? Ya todo el tipo de información multiplexada por cobertura dentro de una sola de un paquete de mí. ¿Ven? Entonces, tenemos lo que es la transmisión, lo que es la comunicación entre transmisión y recepción de datos en un 11% más rápido. Ahí está. Aquí, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos un ejemplo de disfruten la cobertura sólida desde su garaje hasta el segundo piso y obtengan conexiones rápidas para todos sus dispositivos inteligentes y disfrutores de mí. ¿No? Disfruten la cobertura más sólida desde el garaje hasta el segundo piso. En algún momento habría el tema de que les había comentado que no llega hasta el primer piso y es instalado en planta baja. ¿No? El Wi-Fi 6 lo que hace es direccionar, concentrar o enfocar su transmisión en dispositivos móviles que estén conectados a esas redes. Es como que irradia por todo lado o tiene un ángulo de radiación, pero eso es lo que hace el Wi-Fi 6 es enfocarse directamente a los dispositivos conectados. ¿Ya? Entonces, al enfocarse estamos reduciendo el tema de lo que es la cobertura amplia y estamos aumentando la velocidad en ese dispositivo. ¿Listo? Mayor eficiencia con OEFDMA ahora la latencia que teníamos que ver con la latencia hace poco les indicaba que teníamos el tema de que se colgaba. ¿No? Y eso se debía a la latencia de nuestros equipos. Ya el Wi-Fi 6 se utiliza OEFDMA para una mayor eficiencia. Imagínense con una serie de camiones que entregan dispositivos a sus equipos y con Wi-Fi 802.11ac cada camión de puertas de paquete solo podría entregar un paquete o un dispositivo a la vez. ¿No? Pero con la multiplicación por cuadratura cada camión puede entregar varios paquetes a varios dispositivos simultáneamente. ¿No? Esta es la gran mejora y en la eficiencia tanto para cargas como para descargas. Ya ahí hablábamos del tema del MUMIMO. ¿No? El MUMIMO tradicional hacía que se conecten varios equipos simultáneamente pero hasta cierto punto. ¿No? Pero ya con el 8x8 MUMIMO que maneja el Wi-Fi 6 ya hay más hasta 8 transmisiones disponibles para que los usuarios eligen y solo funciona para tipo de descargas o cargas. ¿No? En el MUMIMO de Wi-Fi 6 ya les trabaja descarga y carga de datos. ¿No? Esto significa que ya se está transmitiendo descargando y descargando películas o juegos en línea el equipo va a seguir trabajando a la velocidad constante para cada dispositivo. ¿No? Distribuyendo la velocidad de todos los equipos que están conectados. ¿No? Ahí está la interferencia de las redes inalámbricas de sus vecinos. Puede causar problemas con su señal inalámbrica VCS o la estación base o la servicio base de estación que maneja el tipo de color que les indicaba. ¿No? Marca las tramas de las redes vecinas para que ese un rutador pueda ignorarlas de alguna vez en caso de que vivimos en edificios en algunos ¿No? Que viven en edificios o en departamentos de pisos se han podido observar que al momento de escanear sus redes Wi-Fi tienen un montón de equipos conectados o un montón de redes inalámbricas visibles. ¿No? Y aquí estamos escaneando solo las redes de 2.4 YohaG. También imagínate que hay redes o equipos que también están conectados en las redes de 5 YohaG. ¿No? Entonces a nosotros utilizar la opción del BCS con el Wi-Fi 6 estamos separando nuestras redes ¿No? Y el enrutador lo que va a hacer es concentrarse en la red que tiene su Wi-Fi 6 ¿Ya? Y hablábamos del tema de reducir el consumo de energía con el que permite nuestros dispositivos mejorar su calidad de vida útil ya sea en baterías ya sea en calidad de vida del equipo ya sea en modo de reposo ya sea en conexiones de segundo plano ¿No? Entonces mejoramos con el sistema del consumo de energía con el Wi-Fi 6 Ya ahí está vamos a ver ahora las características habíamos visto un poquito la introducción de todas las redes inalámbricas dentro de los protocolos 802.11 A B A D AC G N ¿No? Habíamos visto todos los protocolos inalámbricos de transmisión ahora vamos a ver las características de la red Wi-Fi 6 o en todo caso la red 802.11 .A X Ya ahí estábamos hablando del tema un poquito del camión que les explicaba ¿No? Y aquí un ejemplo un poquito más claro el Wi-Fi 5 nos vamos a ir a lo que es el Wi-Fi 5 como el Wi-Fi AC ya que maneja en el bloque la unidad de 5 GHz ¿Listo? Entonces ¿Qué se hacía? En el Wi-Fi 5 se llevaba un usuario podía manejar podía cada usuario se enviaba dentro de una trama un paquete de información y se enviaba de manera independiente ¿Ya? Entonces los usuarios tenían ese tipo de latencia en Wi-Fi AC pese a que cada uno llevaba de manera independiente la información todavía existía ese tipo de latencia ¿Ya? Había un poquito de latencia ¿No? Pero con el FDMA estamos manejando y llevando todos esos paquetes ya sea una página web ya sea un video ya sea datos dentro de un solo formación ¿Ya? Entonces ya no se lleva de manera independiente esa información a lo que era una página web se llevaba independientemente ¿No? En videos se manejaba de otra forma de usuarios o mensajes o ya sea otra página web se manejaba de otra forma ¿No? Pero ahora ya estamos uniendo todo ese tipo de información y la estamos llevando ¿Qué quiere decir? Que va a llegar mucho más rápido nuestra información de transmisión y de acepción ¿No? Es un sistema el FDMA es un sistema que distribuye el ancho de banda de los canales subdividiéndolos y consiguiendo así que puedan ser utilizados por varios clientes o dispositivos en lugar de solo uno como sucedía con los protocolos anteriores ¿No? Ya comenté las conexiones son más rápidas y menor latencia ¿No? No estamos diciendo latencia cero estamos siempre se va a ver el tema de la latencia pero reducir la latencia ya es algo significativo ¿No? Reducir el tema de la latencia nos va a aumentar nuestra velocidad y nuestra estabilidad de conexión Ya ahí está el mismo 8x8 ¿No? Si bien un router estándar de 2.4 5 GHz se conectaba a un equipo a una sola vez también podría trabajar con un equipo frente a frente nuestro MUMIMO 8x8 puede trabajar con 3 4 equipos al mismo tiempo ¿No? Eso no quiere decir que a un al SMA le va a dar 5 megas al iPhone o celular le va a dar omega ¿No? Le va a tratar de repartir la misma velocidad a todos los dispositivos conectados ¿No? Esto no es por orden digamos de conexión sino toda la velocidad que tiene nuestro router MUMIMO 8x8 o en este caso nuestro Wi-Fi 6 va a ser transmitida a los dispositivos por igual ¿No? Y les va a dar la gestión de que sea estable la conexión ¿Ya? Otra de las tecnologías en las que se apoya el Wi-Fi 6 es la experiencia de MUMIMO 8x8 que ha sido utilizada en estándares anteriores ¿No? Pero por el 8x8 ya se viene aplicada al Wi-Fi 6 es la que permite a los routers comunicarse con varios dispositivos de manera simultánea ¿No? El Wi-Fi 5 como les indicaba no permitía la capacidad de dispositivos al mismo tiempo con el MUMIMO 8x8 Wi-Fi 6 si tenemos ese tipo de conexión al mismo tiempo pero hasta 8 dispositivos ¿No? Por eso les indican 8x8 ¿Ya? Ahí está un poquito de lo que es el PSS les mencionaba que lo que hace la conexión o lo que hace la red inalámbrica de nuestro Wi-Fi 6 es separar por colores las redes AP que hay dentro de nuestro espectro electromagnético dentro de lo que es la cobertura inalámbrica del Wi-Fi ¿Ya? Por el PSS también conocido como coloración de PSS es un método que se asigna colores diferentes a cada red de este modo la identificación es mucho más sencilla para los puntos de acceso y estos pueden tardar menos en decidir si se conectan o no además evita que haya demasiadas interferencias ¿No? Facilita y mejora la capacidad de transmisión de los equipos y libera el tráfico en el aire y en el ancho de banda se aprovecha de manera más eficiente sin colapsos ni interferencias ¿No? Utilizando este tipo de tecnología o este tipo de identificación dentro de lo que son nuestros APS redes inalámbricas o señales inalámbricas nos ayuda a reducir mucho lo que son el tema de las interferencias y nos amplía el tráfico y el ancho de banda ¿Ya? Obviamente porque están separadas ya no es todo en un mismo aspecto ya están separados nuestros APS por frecuencias y obviamente esto es mucho más factible dentro de lo que es la asignación de APS para que nosotros nos podamos conectar y nuestro equipo pueda funcionar de manera más rápida su salida de importación ¿Ya? Entonces esa es la característica de la PCS y por último también habíamos visto lo que es la el ahorro de lo que es la energía ya les he indicado ¿No? El ahorro de energía viene directamente porque el equipo no va a transmitir lo que es información o internet ¿Ya? Hay dispositivos que no estén encendidos o estén en modo de tamaño ¿Ya? Entonces se reduce ¿No? Reducimos lo que es el consumo de batería ¿No? Ya manejando en lo que es los bandas de frecuencia dentro de lo que es el Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6 tenemos las bandas de 5 GHz 2.4 y 5 GHz en lo que es Wi-Fi 6 ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Wi-Fi 6 es compatible con otros dispositivos dentro de lo que es el 2.4 GHz ¿Ya? Entonces es compatible ¿No? Entonces podemos utilizar nuestro Wi-Fi 6 con todos los dispositivos que hayamos tenido ¿Ya? Entonces ahí está ancho de banda del canal manejábamos en lo que es el Wi-Fi 5 2.20 40 80 80 y 80 y 160 MHz y manejamos el Wi-Fi 6 de la misma manera ¿No? Tamanes de datos analizados manejamos hasta 2.048 en QM y en modelación más alta manejamos en Wi-Fi 5 en 2.56 y en Wi-Fi 6 manejamos cuatro veces más lo que era el AC de la velocidad de datos tenemos hasta 600 Mbps por stream 80 MHz máximo hasta 10.000 Mbps por segundo lo que conseguíamos era 7.000 Mbps dentro de lo que era nuestra red de Wi-Fi 5 ¿No? Lo que tenemos en Wi-Fi 6 ya habíamos hablado del OFDMA que es la menor latencia y menos congestión con varios dispositivos ¿No? Lo mismo solo para descarga en Wi-Fi 5 ¿No? Lo mismo no funcionaba que varios equipos se puedan conectar al mismo tiempo pero solo para el tema de la descarga ya en Wi-Fi 6 tenemos tanto para subida y para bajada ¿No? y mejor velocidad en el tema de descargas de de información ¿No? de lo que es del internet con relación VSS no había disponible en el Wi-Fi 5 AC pero sí tenemos disponible en el Wi-Fi 6 ¿No? produciendo esto a menor interferencia ¿No? Target Wattime ¿Qué quiere decir? Que es el ahorro energético dentro de nuestras redes Wi-Fi 6 Entonces si pueden observar dentro de que es la red Wi-Fi 5 AC y lo que es la red Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 AX tenemos varias mejoras ¿No? Tenemos un 70 o 75% de mejoras en lo que es nuestra red activa inalámbrica ¿No? Entonces esto obviamente nos facilita la comunicación de gran manera ¿No? Ahí está Ventajas Realmente vamos a mostrar nuevamente el próximo de la clave de conexión de sus objetivos Probablemente no ¿No? Y aquí muy confuso ¿Por qué? Si acabamos de decir que estamos hablando de las versiones anteriores con el ARC ¿No? El ancho de bandas se compartía porque cuantos más se utiliza en la red más de imposible ¿No? Lo bueno es que esto no sucede con el Wi-Fi 6 No tenemos esa ventaja Utiliza la OPDMA con el objetivo de hacer el uso eficiente del ancho de banda asignado para cada transmisión Todos los dispositivos que van a hacer en la red utilizan un solo canal en diferentes bandas de frecuencia para la transmisión Hay diferentes en los que cada dispositivo tenía su propio canal para la transmisión Esta implementación garantiza que no se desperdice ancho de banda con cada transmisión y mejora la eficiencia ¿Ya? Entonces ahí está Tenemos mayores ventajas que permitirá mayor reducción de la batería porque seguimos usando ese tema la función de TVWT significa que nosotros no importan los dispositivos habilitados para el Wi-Fi también deberían tener una mayor reducción de la batería ¿Cómo funciona esta rueda de batería? Pues cuando el punto de acceso está hablando con un dispositivo móvil vamos a decirlo así hablando o están conectados con nuestro equipo el móvil puede decir el dispositivo exactamente cuando suspender el Wi-Fi o la Wi-Fi y cuando despertarla para recibir la próxima transmisión ¿No? Entonces ya tenemos este tipo de por así decirlo de inteligencia en ahorro de energía ¿No? porque le estamos avisando cuando suspender y cuando volver a conectarse pero eso parte de la comunicación de nuestro router de Wi-Fi 6 y nuestro equipo ¿Ya? Entonces lo que ahorraría energía ya que significa que el Wi-Fi puede pasar más tiempo en modo de suspensión y eso supone un buen bocado de batería ¿No? Lo que nos ahorra prácticamente más batería esto no solo es importante para dispositivos cotidianos que nos harán como nuestros portáticos inmobiles también para la experiencia del tema de los que son nuestros equipos que van dentro de lo que es el internet de las cosas ¿No? Y equipos de domótica o equipos que vayan vinculados al internet para mejorar nuestras vidas ¿No? Porque estos equipos se hagan muy bien que nosotros estamos ahora y siguen conectados pero mejora el rendimiento de nuestros equipos al ponerlos en stand-by cuando ellos realmente necesitan ya ya en el Wi-Fi 6 implementamos una ventaja que es mucho más seguro con el WPA 3 ¿No? Que es opcional para el Wi-Fi más antiguo pero obligatorio para las redes nuevas ¿No? Así la introducción de certificaciones de Wi-Fi Allianz impone sus y proporciona una disposición más segura en general con un mejor citado y mayor protección contra intrusos informáticos ¿No? Ahí le estamos dando mayor seguridad a nuestras redes inalámbricas como una de las ventajas de nuestra red de Wi-Fi ¿Ya? Ahí está tenemos las tres ventajas ¿No? Y bien los smartphones los portátiles y los routers están pueden ser compatibles con nuestros equipos con nuestra tecnología Wi-Fi 6 todavía el Wi-Fi 6 es una tecnología casi nueva que se está implementando o que se está ganando al mercado pero con el precio que sí está un poco elevado para su adquisición ¿No? Entonces al utilizar nosotros la tecnología de Wi-Fi 6 y así los routers son más son más anchas son más caros nuestros routers son mucho más caros entonces esa es una de las desventajas que tenemos con nuestros con nuestros con nuestros routers Ya otro inconveniente es el alcance de la red ¿No? El Wi-Fi 6 si bien en el Wi-Fi 5 AC tenía un rango mucho más pequeño de la red de 5 de 10 Hz el Wi-Fi 6 es de igual modo entonces en distancia ¿No? En algún momento había dicho en el radioenlaces que el Wi-Fi de 2.4 GHz si bien tiene una amplia cobertura no tenemos mayor velocidad en el 2.4 pero en Wi-Fi 5 o en Wi-Fi 5 AC tenemos mayor velocidad pero un poquito menos de cobertura y en Wi-Fi 6 es casi igual si bien nuestro equipo se está concentrando en los dispositivos móviles que tiene conectados a su router este no quiere decir que va va a dar una cobertura más amplia y nos está dando una estabilidad más más sin latencias pero nos está nos está originando lo que es la distancia un poquito menos ¿No? Entonces ahí está la certificación Wi-Fi 6 con los oficios de sistema y el 2.9 y dispositivos como la iPhone son compatibles ¿No? En algún momento las transmisiones de Wi-Fi 6 cuando llegan a conectarse cuando ustedes están conectados a la cobertura ya les brinca en lo que es el icono de la señal del Wi-Fi con un 6 ¿No? Entonces esto les está diciendo que ustedes están conectados a la tecnología Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6 AC que ya va a llegar se va a actualizar hasta en el mercado ¿Ya? Pero son variantes que se van a ir actualizando el Wi-Fi 6 o el Wi-Fi 6 y se van a ir aplicando a lo que es el mercado ¿Ya? Desventaja ¿No? Dado que el Wi-Fi 6 es compatibilidad de conversiones anteriores no tendrás que desplazar tu dispositivo pero sí hay algo que vamos a necesitar ¿No? Es es imprescindible por así decir pese a que algunos pueden utilizar un cableado de categoría 5E si nosotros estructuramos nuestra red de Wi-Fi 6 y todo el cableado de nuestra red Wi-Fi 6 tiene que estar de acuerdo a las velocidades que estamos manejando velocidades en los gigabit entonces debemos instalar en todo caso implementar la categoría de cable TIDA ¿No? Entre otros tipos de aplicaciones ¿No? Entonces si nosotros armamos nuestra red ya sea cableada inalámbrico con dispositivos Wi-Fi 6 entonces nuestro cableado sí o sí debería tener categoría 6A o por lo menos mínimamente categoría 6 para que aprovechemos toda esta velocidad ¿No? Así tengamos nosotros un ancho de banda de nuestro proveedor de internet ya sea de 10 20 30 100 megas tenemos que tratar de estar acorde a la tecnología y la implementación de nuestra red Wi-Fi 6 ¿Ya? Como les había indicado TIDICOR maneja tres líneas de productos de la que son del Wi-Fi 6 y estamos con el ARCHER AXP ¿No? Es un router inalámbrico Wi-Fi 6 ARCHER que maneja está en las frecuencias de 2.4 GHz y en la frecuencia de 5 GHz ¿Ya? Ya está manejando el protocolo de comunicación 802.1 AX con un procesador 4-Core de 1.5 GHz ya estamos dentro de la unidad de los procesadores del Intel entonces si bien pueden operar ya es un equipo más robusto y más veloz ¿No? Entonces está manejando puertos USB tiene 3 o 4 antenas tiene el puerto WAN y 4 LANs o en todo caso 4 LANs 2 GHz en sus puertos ¿No? La AX6000 también es un router de Wi-Fi 6 ¿Ya? El maneja está igual la frecuencia de 5 GHz y 2.4 GHz También tenemos el procesador de Quad-Core de 1.8 ¿No? Que es más alto que la AX20 y con RAM de 1 GHz ¿No? Ya estamos manejando 8 antenas y manejamos también 8 puertos LANs Y también tenemos nuestro extensor de rango R605X que utiliza ya tecnología Mesh ¿No? También dentro de lo que es la web inalámbrica Wi-Fi 6 ¿No? Con todas antenas externas y frecuencias en los dos bandos ¿No? El puerto de Gigabit y con totalidad universal en modo AP en modo ahorro de energía ¿Ya? Las aplicaciones que tenemos dentro de las redes de Wi-Fi 6 vienen a ser entornos públicos de alta densidad ¿A qué me refiero a la alta densidad? Varios equipos que pueden conectar a esa misma red de Wi-Fi 6 ¿No? Aeropuertos auditorios centros comerciales estadios ¿No? Donde se concentra mayor personas y en estas podemos hacer el uso de nuestra red Wi-Fi 6 ¿No? Empresas para dispositivos de 5G o internet de las cosas que les mencionaba por el tema de la mamá ¿No? En hogares donde se hace un uso intensivo de internet para hacer un hogar donde un una una familia que tenga un miembro por lo menos de 12 10 miembros que todos están pasando clases o todos están con clases al mismo tiempo ¿No? Entonces se puede usar también oficinas que utilizan aplicaciones con un elevado consumo de ancho de banda como el uso de la voz IP ¿Ya? y también está pensada para que podamos agarrar y escalar datos más de pista desde nuestros dispositivos móviles en cualquier parte dentro de la cobertura del Wi-Fi ¿Ya? Bueno aquí vamos a ver lo que es un router que tenemos dentro de la línea de productos Teppelin y también nosotros lo utilizamos como Digicore es el AX1800 o en todo caso el AX20 con su nombre de modelo o marca de Teppelin ¿Ya? Aquí está el AX5 el AX20 perdón y podemos manejar los dos el 2.4 GHz y 5 GHz si lo podemos hacer ¿No? Ahí está el internet conectado a nuestro AX20 y sus clientes conectados simultáneamente ¿Ya? Entonces esto dentro de lo que es un mapa de conexiones de nuestra red prácticamente funciona así ¿No? Tiene este solamente dos opciones modo AP y modo router no encontramos en lo que es nuestro Wi-Fi 6 o nuestros routers de conexión rápida el modo repetido o modo inalámbrico nada eso por el mismo tema de la velocidad que necesita ser llevada desde el router principal hasta el cámara entonces aquí podemos ver otro tipo la anterior fotografía podríamos observar que este la X1800 es de una versión 1.0 y en esta parte ya vemos la X1800 de una versión de 1 de 2.0 ¿No? pero ya con la la altura de que podemos conectar equipos Mesh ya dentro de los cursos vamos a ver lo que es dentro de los webinars vamos a ver lo que es el tema de las conexiones Mesh o la tecnología Mesh pero ya en la versión 2.0 del Archer a X1800 ya nos llega a conectar nuestros equipos Mesh recuerden que la tecnología Mesh o la tecnología Mesh es conectar varios equipos o varios tipos de router que vienen a funcionar como puntos y se conectan entre sí creando una malla inalámbrica extinta ¿No? En un resumen de lo que es la topología o la tecnología Mesh ya entonces ahí está en los tipos de conexión en internet tenemos dinámico IP estático PPPOE L2PP dentro de lo que son los tipos de conexión de internet ya entonces lo que más se usa es generalmente el dinámico los proveedores de internet nos dejan nuestros routers o nuestros servicios con dinámico ¿No? Antes que dejaban la familiar de access con nuestros routers estáticos también se puede hacer para la adquisición de empresas IP públicas y IPs estáticas para que podamos concentrar nuestra red dentro de la organización ¿No? Y esto también nos ayuda utilizando el tipo de internet de conexión como estático IP ¿Ya? Entonces ahí está podríamos ya habíamos hablado varias veces del tipo de comunicación o el tipo de encriptación o podría decir así o multiplexación de frecuencia de las señales por cuadratura ¿No? Ahí estamos habilitando el OFDMA Si nosotros habilitamos el OFDMA ya tenemos una mayor velocidad por lo menos un 20 30% más rápido que la C ¿No? Conexión Smart ¿A qué se depende con la conexión Smart? Que nuestros equipos se pueden conectar lo que hace la conexión Smart es que nuestros equipos se pueden desconectar y conectar simultáneamente pero esto con la con la visión del router ¿No? Él va a decidir en qué momento va a transmitir el dato y en qué momento va a cancelar el dato ¿Ya? Aquí estamos viendo en la frecuencia de 2.4 Geoheft y estamos utilizando nuestra red inalámbrica de 2.4 y en el siguiente gráfico vamos a ver lo que es en 5 Geoheft ¿No? Y ahí como indicamos maneja los dos bandos de frecuencia 2.4 Geoheft y 5 Geoheft y ahí está ¿No? Aquí para invitados ¿No? O redes para invitados ¿Qué se puede hacer a la lectura también para que no podamos en caso de que haya un invitado en casa y se pueda simplemente dar un cierto ancho de banda al invitado o por algún cierto tiempo el invitado le da el internet ¿Bien? Entonces ahí está en redes en avanzados tenemos lo que son las conexiones full duplex ya está manejando un gigabit en la conexión duplex esto obviamente en transmisión y receptión luego tenemos aquí habíamos visto ya habíamos hablado ¿No? las conexiones 802 A B G N A D A C ya en este podemos elegir solamente la comunicación de 802.11 A X ya directamente a nuestro router Wi-Fi 6 que se comunique en ese protocolo ¿Ya? en este tipo de comunicación en arámbrica pero también podemos elegir el mix ¿No? que sería el BGN que ya habíamos visto y el AX ¿Ya? Entonces ahí tenemos también en lo que es la red 5G también podemos elegir solamente la comunicación de 802.11 AX Entonces nuestro router puede solamente transmitir en Wi-Fi 6 y no así transmitir en las redes anteriores inalámbricas ¿No? en los protocolos anteriores pero tenemos el mix o sea que sí que es compartir entre todas nuestras redes Wi-Fi ¿Ya? Luego tenemos aquí los modos que había indicado ¿No? Tenemos el modo router y el modo AP ¿No? Todos estos modos tienen que ser cableados ¿No? Entonces por el tema de la velocidad que está manejando el Wi-Fi 6 con este router AX 1800 no podemos hacer la conexión de manera inalámbrica tipo fuente o modo repetidor como en los otros routers que tenemos de la familia Teppelin que sería el router y el router de dos antenas o de tres antenas ¿Ya? Entonces así vendría así vendría la comunicación del Wi-Fi 6 dentro de lo que es la tecnología que ya se está aplicando ya con diferentes marcas ¿No? Pero nosotros con la línea de Teppelin una máquina reconocida con garantía y siempre el soporte y el asesoramiento dentro de lo que es la empresa ¿Ya? Entonces ahí está nuestro nuestra tecnología Wi-Fi 6 en resumen aumentamos nuestra velocidad de transmisión y recepción ya no solamente en descargas ahora en descargas y descargas y cargas y hacen subida y bajada de información reducimos más la latencia evitando que se haya cortes ¿No? Momentanos o cortes instantáneos o que en un momento se pare nuestra conexión o no podamos enviar un archivo ¿No? Y también en otro punto tendríamos la conexión 8x8 o en todo caso conexiones simultáneas de hasta 8 dispositivos al mismo tiempo ¿No? Pero esto ya la diferencia del Wi-Fi 5 AC nosotros lo que vamos a hacer es transmitir por igual el ancho de banda hasta nuestros 8 dispositivos ¿No? Para que no haya uno no puede enviar o uno no puede enviar o uno no puede enviar vamos a seguir con una conexión estable con dispositivos simultáneos ¿Ya? En resumen es nuestro nuestra tecnología de Wi-Fi 6 Les invito a visitar la página en digicord.com tenemos simplemente con la descripción en búsqueda ustedes lo ingresan con Wi-Fi 6 van a tener varias varios sitios varios equipos que Digicord pone a su disposición para la compra o la protección o la información que les vamos a brindar y todos como les indicaba este Wi-Fi 6 sí es compatible con nuestras redes antiguas ¿No? Ya sea la C o el 2.4 las redes todavía son totalmente compartidos con dispositivos igual móviles dispositivos que manejan el internet ¿No? Y hay unas de otras características que me olvidé comentar el aolo de energía muy importante ¿No? Ya les decía que desde la familia se han estado viendo el tema de gestionar nuestra batería ¿No? Ya en el momento de que nosotros ponemos tan baja nuestro celular el equipo ya deja de enviar datos o envía la cantidad mínima mínima de datos para que se haya un ahorro de energía en nuestro dispositivo ¿Ya? Y también reduce todo ¿No? toda la cantidad que se ha solicitado de datos que se enviaba ese equipo se está enviando a otro dispositivo que sí está conectado ¿No? Entonces esa es la tecnología Wi-Fi 6 viene directamente de lo que es de la mano de Teppelin ya lo han introducido y también pueden visitar la página de Teppelin uno de nuestros proveedores para que puedan visualizar otros tipos de equipos que manejan esta tecnología ¿No? De todos los que nos indicaba en Digicor tenemos equipos a su disponibilidad para compra inmediata y así mismo se pueden hacer pruebas en el caso de que algún cliente pueda venir acá y podamos hacer las pruebas y eso se hace directamente con servicio ¿No? No hay ningún problema así también el asesoramiento y las formas de configuración de nuestros equipos no es muy difícil también tenemos lo que es ya lo habían vido a ver en los rutas Teppelin la configuración rápida que prácticamente nos hace la configuración para un uso doméstico ¿No? En algunos casos si queremos hacerlo de un uso empresarial un uso un poco más robusto ya son configuraciones más intensas ¿No? Más técnicas pero Teppelin pensando siempre en la comodidad lo hace con la guía rápida de comunicación o inicios rápidos de configuración ¿Ya? Entonces ese es nuestro webinar de hoy Bueno quiero agradecer a los asistentes recordarles que mañana tenemos otro webinar con nuestro colega de la marca de la marca DAFA estaríamos trabajando con la línea de DAFA mañana así que les pido que se suscriban también visitar la página y bueno no olviden que ya nosotros estamos gestionando la aplicación para el tema de pedidos o el tema de proforma ¿No? Entonces ya la mayoría de nuestros clientes tienen el tema de la aplicación para gestionar sus pedidos pueden visualizar ahí el stock como les dije al principio y pueden visualizar en qué oficina tenemos Están últimamente están llegando equipos y también tenemos equipos nuevos o novedades dentro de lo que es la página Ya dentro de lo que es nuestro soporte técnico voy a dejar mi número es el 961 96866 ¿Ya? Y soy mi nombre es Daniel Sales y soy el encargado bueno parte del estado del equipo de Vigicor en la asesor técnico de venta ¿Listo? Entonces nos estaríamos viendo mañana ya con nuestro colega de igual de asesor técnico de ventas de nuestra sucursal de La Paz pero ya con otra línea que sería de la marca Tafa bien les invito a que se inscriban que se inscriban que se inscriban